Chambelé mi compadre que estás hasta las manitas, licenciado Sonido de Chambelé, la banda de Los Ángeles, California Si yo te he entregado todo Ahora sí, toda la banda hostigosa está bailando hasta Araceli También está gozando Y la banda de acá Mexican, Sonideros TV, 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 TV ¿Por qué te fuiste? Vamos a bailar mi corazón Ay, dolor Ay, 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 ay Mi corazón Mi tipo Siempre América Hermático Nos está grabando el Bebesaurio Descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, eres sin duda mi gran amor Tiene sus cinco minutos de fama Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mí Alegre que estamos en Cholula Ay, 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 ay Mi corazón El Ponir a Sin Roshi Ay, ay, ay Lili, su amor Que era niño Z, M hasta el cielo Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Oso, mire Llamar La pequeña Alexa Ramírez Marijas Gaby Alexia Santa María ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? USA México Hermana Sonidera Gorila Sánchez Marígan Leni Natacha Sanguales ¿Por qué te fuiste? Mi corazón Mexican Sonideros TV 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 Mi compañero Timbani Y todo su stop técnico Gracias La UDK Arnett Bosch Patacuar de Judy Macario Beta Chino Pandy Brombo Pollo Pollo Cuadrán loca Todos los bancos De Leidalgo Yare Cane Curó Isla Judy Vico Nelson Doniguel Yera Lisa San New York Bobby Pequeña Allison Ay, güey Yo dije Este no es el Congas Lo que hace el alcohol San Juárez y Rodelas Es claro Ay, 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 ay Chico de San Antonio Corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fuiste? Si eras linda Mi amor Si te siento Eso de tomar alcohol barato Mi corazón Chequen lo que pasa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fuiste? Échale, échale, échale Soy uno más De tu colección Que me fuiste Mexical Sonideros TV 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 Mi corazón La AA Puebla Capital Activo Plus Exalapa Bueno Ya nos dijo el Poninas Que vamos a ir a tocar Bien, vamos a ir a tocar Bien, vamos a ir a tocar